Los integrantes de las Tunas de los países de Bolivia, Chile, Puerto Rico, Colombia y Perú participaron en un vistoso y alegre pasacalle por la Plaza de Armas de nuestra ciudad. Con derroche de energía y picardía, los integrantes de las diferentes agrupaciones deleitaron con lo mejor de su música a la población y turistas que observaban el tradicional espectáculo. Disfrutando de la hospitalidad de Arequipa, como parte del Festival de las Tunas. Está bueno, ¿y la afro? ¡Ah, excelente! Él es el doble de Teo Calderón. Vinimos de Puerto Rico, que tengo Calderón a tocar reggaetón. Mira quién llega, cosa buena. Hermano, ¿cómo se siente la gente de Puerto Rico aquí en nuestra ciudad blanca? Ay, nos sentimos súper bien, nos sentimos bien acogidos. Tienen una hermosa ciudad y realmente esto de las Tunas ha sido un éxito y las fiestas de Arequipa les dan la mayor felicidad a todos de parte de Puerto Rico y de Tunas América. El pasacalle se inició con un agrupamiento de guapas escolares del Colegio Micaela Bastidas quienes deleitaron a los asistentes con danzas típicas de Arequipa. Durante el recorrido de los Tunos por las calles de la ciudad, la alegría de su música y la destreza de sus bailarines captó el interés de los transeúntes, quienes no dudaron en apostarse en las veredas para presenciar el espectáculo. Algunos de los espectadores se contagiaron de la música y acompañaron a los Tunos con un baile. Esta vez el tradicional pasacalle Tunantes inició en la Plaza España y llegó hasta el frontis de la Catedral para recibir el saludo del alcalde Alfredo Segarra. De otro lado, este sábado 6 de agosto, la población está invitada a la noche de ronda en el barrio de San Lázaro y la presentación en la Plaza de Yanaguara a partir de las 7 de la noche, donde los arequipeños podrán observar gratuitamente este espectáculo por nuestro aniversario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!